Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trailer College. Estamos aquí en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, como siempre, gracias por participar. Gracias a todos por estar en esta sesión, que ya hemos dado varias veces, que en realidad respondía a una clase que iba a dar la señora Mónica Pérez, pero bueno, hoy nos ha pedido, a ver si podíamos reemplazarla, valga por todas las que nosotros le hemos pedido a ella que nos reemplace a nosotros. Así que bueno, gracias a todos por estar y gracias a Judith DF que nos convoca nuevamente. El tema que vamos a tratar de abarcar hoy habla de uno de los principios básicos de análisis técnico, que es justamente los retrocesos de Fibonacci. Tal vez siempre me gusta contar que en mis inicios, cuando el doctor Mario Agostino, con quien trabajamos desde hace 15 años juntos y que fue quien me enseñó mis primeros palotes en análisis técnico, un día me mostró un gráfico, un gráfico impreso y me decía, mira, cuando el precio se mueve tantos puntos hacia un lado y empieza a caer, tiene un retroceso de un 38, un 50, un 61.8% y uno que, bueno, está acostumbrado a ver números, que mi formación, digamos, tiene que ver con los números. Con ese solo dato me sirvió para convencerme de que esta iba a ser mi actividad y, bueno, esto fue en el año 2002, a mediados de 2002 y, bueno, acá estamos. En el 2015 todavía con la misma actividad y esperamos hacer durante mucho tiempo más. Ojalá que, bueno, esto también sirva para otras personas, tal vez, bueno, para quienes de ustedes estén iniciando su trabajo en las divisas, en los mercados en general. Por supuesto que esto no aplica solamente a las divisas, en el Forex, sino a todo tipo de mercado financiero y la idea es, bueno, mostrarles una herramienta más, ¿sí? Dentro de las tantas que hay para analizar los mercados y para operar sobre los mismos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia sobre esta herramienta y les voy a mostrar parte de nuestro manual, de análisis técnico, que es el que utilizamos habitualmente en nuestros cursos. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado hablar de la espiral de FIBO, de los números Fibonacci, que no es otra cosa que la sumatoria de los números anteriores, algo que es realmente muy básico y que, sin embargo, después de mil años, FIBO vivió en el año 1100, se sabe muy poco de Don FIBO, pero si es que vivió, lo hizo hace unos mil años y hoy justamente veía esta mañana que, por ejemplo, para darles un dato de hoy, de la fecha, muchos analistas consideran que, por ejemplo, la bolsa de China va a caer un 14% más en dos o tres semanas, basados en un retroceso de Fibonacci. Se espera que, bueno, de todo el movimiento alcista del último año y medio aproximadamente, la bolsa caiga un 61.8%, este es un dato de esta mañana, ¿sí? Así que vean qué vigencia tienen y a qué nivel se manejan los retrocesos de Fibonacci y para qué son utilizados, ¿verdad? De modo que hoy más que nunca tienen vigencia. Y justamente en ese contexto en el cual estamos enmarcados en tendencia, ¿sí? Donde hay muchos cambios de tendencia, hay muchos movimientos fuertes, nos pareció adecuado, nos pareció oportuno, justamente hablar de esta herramienta. Así que a veces cuando los mercados están un poco más laterales, no aplica tanto. Les decía que la sumatoria de los dos números anteriores son las que van formando los números Fibonacci, por supuesto que 1 más 2 es 3, 3 más 5 es 8, 55 más 34 es 89, y así sucesivamente. Y si dividimos estos números que vamos a denominar números Fibonacci en términos consecutivos y ascendentes, tenemos un resultado, un cociente, que tiende a ser 0.618, ¿sí? O sea que si dividimos, por ejemplo, 233 sobre 377, que es la sumatoria de 233 más 144, obtendremos, si se dice, un cociente que va a tender a ser 0.618. Nunca es un número, digamos, es un número periódico, ¿sí? No termina de ser de 61.8 y serán muchos 8 por delante, pero va a tender a ese número. Y si dividimos números en forma ascendente, pero no consecutivos, dejando 1 en el medio, tendremos un cociente que va a tender a ser de 0.382, ¿sí? Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los números anteriores, 34 sobre 89, por ejemplo, ¿sí? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? No hay demasiadas dificultades, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, tomando en cuenta estos dos resultados, podríamos, de todas formas, incluir otras divisiones, dejando, por ejemplo, dos números en el medio, en cuyo caso, si dejáramos, por ejemplo, una división de 21 sobre 89, dejando dos números no consecutivos, dos números Fibonacci en el medio, obtendremos un cociente que tendrá a ser 0.236, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo está compuesto eso y qué tiene que ver con los movimientos del mercado. Por el contrario, si dividimos números Fibonacci en forma descendente, es decir, 144 sobre 89, o 21 sobre 13, obtendremos el inverso de 0.618, que es 1.618, ¿sí? Que eso también nos va a servir para ver los Fibonacci invertidos. Entonces, tomando en cuenta esos números, esos cocientes, obtendremos que, dado un determinado movimiento del mercado, acá en el ejemplo tenemos un gráfico, un dibujo, de hecho, en forma ideal, donde el precio sube del punto 10, del precio 10 al precio 110, ¿sí? Una vez que tenemos lo que denominamos un patrón de reversión, es decir, un comportamiento del mercado de acá se ve más claro, donde la dinámica del mercado cambia de alcista a bajista, es ahí donde podemos trazar los retrocesos de Fibonacci. Para lo cual, tenemos que trazar, a través de Fibo, a través de nuestra plataforma, unir el mínimo del movimiento y el máximo del movimiento, y ver en qué niveles se sitúan estos retrocesos de Fibonacci. Que tiene que ver también con la división de una centena de puntos. Para aquellos que nos conocen, saben que siempre hablamos de distintas zonas, en las cuales el precio suele detenerse, que tienen que ver con un número redondo, generalmente en 1,10, 1,11, 1,15, 1,24 del euro, 24, 24, 0,5, son niveles donde el precio tiende a tomarse una pausa. Lo mismo en la zona de 30, entre 30 y 35, que justamente habla de entre un 33 y un 38% de los 100 puntos que mueve el mercado, y después en la zona de 65, que son las tres divisiones en las cuales podemos, valga la redundancia, dividir un movimiento de 100 puntos. De modo que es habitual, si ustedes trazan gráficos de 5 minutos, donde más claro se ve el mercado en cortos plazos, ver que generalmente en esas zonas los precios se detienen, más allá de que existan niveles de Fibonacci o no, pero momentáneamente esos precios se detienen en 30, o 35, o 60, o 65, y 0, a 0,5. Esto tiene que ver justamente con estos ratios de Fibonacci. Les decía antes que hay que buscar, dado un movimiento, que en este caso es alcista, pero que puede ser bajista también, un patrón de reversión, es decir, un comportamiento de mercado que no concuerde con lo que vino haciendo el mercado en los últimos periodos. Y es ahí donde, bueno, aquí habría un quiebre, digamos, de línea de tendencia, no es el tema de la sesión, pero el quiebre de esta dinámica alcista nos permite fijar niveles de Fibonacci, que en este caso el precio se detiene en un 38.2%. Entonces, esta es la modalidad más conocida de Fibonacci, aquella que nos permite unir mínimos con máximos, o máximos con mínimos, y a partir de un cambio en la dirección del mercado, bueno, obtener distintos niveles de soporte o de resistencia. La ventaja, bueno, es que visualmente siempre es más fácil buscar niveles en los cuales uno cree que el precio se va a detener que buscar niveles más por encima o por debajo del nivel actual del mercado. Es decir, siempre tendemos a pensar, por algún motivo, que los precios se van a detener y que van a seguir o van a dejar de bajar. Por ejemplo, acá tenemos el petróleo, el WTI en los futuros. Fíjense que había varios motivos para pensar en este nivel, en estos niveles de enero, febrero, marzo de este año, que el precio se iba a detener y que iba a comenzar a ganar posiciones del petróleo. No sabíamos hasta dónde, pero había una clara figura de cambio de tendencia, un doble suelo, que nos indicaba que podía llegar a subir el precio del petróleo. En ese caso, bueno, íbamos a trasear, que acá de todas maneras no fue el que mejor cumplió. Pero si tomábamos el máximo de los últimos años del petróleo, que fue allá por junio de 2014, hasta el mínimo de este año, que tocó dos veces en realidad, en la zona de 43.90 aproximadamente, fíjense lo que sucedió. Cuando el precio comienza a cambiar su dinámica bajista-alsista, el precio se detiene en el primer ratio de Fibonacci. Tal vez uno de los más débiles, los más fuertes son el 0.382 y el 0.618. Pero este 23.6%, que después fue vulnerado, por supuesto, pero en el momento sirvió como resistencia del precio. Como para decir, bueno, cuando toca el 23.6% puedo volver a vender petróleo porque evidentemente la dinámica del precio es bajista. Más allá de este movimiento-alsista que vimos en los últimos dos o tres meses, claramente el precio mantiene una dinámica bajista y que, bueno, puede extenderse a los próximos tiempos. Pero siempre tendemos a pensar que por algún motivo el precio va a dejar de subir o va a dejar de bajar cuando se encuentra en tendencia. Es por eso que decimos, bueno, es hasta más fácil entender el mercado cuando el mismo no está en tendencia, cuando está lateralizado, cuando se mueven rangos estrechos del precio. Porque uno tiende a buscar movimientos del más corto plazo y a no pensar que las tendencias van a finalizar por uno u otro motivo. Que esto es, digamos, a veces lo contrario a lo que se suele decir de que hay que alargar las tendencias, que hay que dejar que las tendencias o acompañar las tendencias. Esto habitualmente no es tan fácil de determinar y de encontrar. De modo que este es un primer proceso de FIBO. Esta es la primera modalidad que utilizamos, es decir, buscar máximos y mínimos a partir de los cuales van a haber distintos ratios de FIBO que nos van a marcar que, bueno, al principio el precio se va a detener. Y si un precio viene subiendo y uno sabe que se va a detener, lo que tiene que hacer es naturalmente vender en esa instancia, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Cuando el precio cambia esa nueva dinámica alcista que traía en esa oportunidad y comienza nuevamente a ceder, comienza a caer, se va a encontrar con los FIBOs, pero, bueno, en dirección contraria, ¿verdad? En dirección bajista. Dado este movimiento alcista que tuvo desde el 44 hasta el 63 aproximadamente, fíjense cómo el precio tiende a detenerse en distintos ratios de FIBO. En este caso, en el 38.2, en el 50 no se detuvo, pero sí en el 61.8%. Siempre teniendo en cuenta, bueno, que hay que darle un margen de maniobra al precio porque estamos hablando de movimientos fuertes que pueden llegar a ser vencidos en una primera instancia, pero que para considerar quebrados, para considerar vulnerados esos niveles de FIBOanachi, necesitamos una confirmación. Una confirmación es una apertura de vela por encima o por debajo de un determinado nivel de FIBO, de soporte o de resistencia, es decir, siempre hay que confirmar el quiebre de un nivel y lo mismo sucede, por supuesto, con los niveles de FIBOanachi. Pero, bueno, hay, por supuesto, ejemplos que se van dando todos los días y, antes de que me lo pregunten, bueno, en todas las temporalidades. Naturalmente, cuando una tendencia es más marcada, cuando una tendencia es más amplia en términos de tiempo, una tendencia, por ejemplo, como la del petróleo, o, tal vez, la tendencia que tiene al alza el dólar ante el dólar canadiense, bueno, tendemos a tener más puntos, ¿verdad?, un rango de precios más amplio para operar. Pero nos encontramos con una desventaja y es que, bueno, operar contra los rebotes de FIBO en gráficos diarios o gráficos semanales implicaría también tener posiciones más largas en términos de tiempo. Y, en verdad, no es conveniente, sobre todo si uno maneja una cuenta de capital limitado, de capital pequeño, dejar que se extiendan las posiciones en el tiempo, porque, bueno, el mercado es más previsible de aquí a dos horas que de aquí a dos días. De aquí a dos días vaya aún a saber qué puede suceder con una tendencia de gráfico diario, pero una tendencia de gráfico de 30 minutos es más previsible en términos de lo que puede pasar de acá a muy poco tiempo, ¿sí? Cuando hay informes, cuando hay datos, cuando no los hay, uno sabe más o menos qué es lo que puede suceder, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo y quisiera mostrarles dos variantes más. Antes de esto vamos a buscar otro ejemplo de retrocesos de FIBO, digamos, los retrocesos comunes, aquellos que son más conocidos y son los que más se utilizan en el mercado. Fíjense la libra esterlina. Tomamos este máximo, máximo del día 18 de junio en 1,5925, y el mínimo del día 8 de julio en 1,5330, ¿sí? Fíjense cómo cambia la dinámica del precio, cómo va cambiando al margen de que había alguna figura ahí de cambio de tendencia. Si uniramos estos máximos descendentes formando acá una línea de tendencia, una clara línea de tendencia, fíjense que el precio se detiene antes de cambiar esa dinámica ya en un 38.2%, pero ya tenían la mira esta línea de tendencia que confirma en este máximo, justo, bueno, el precio actual es unos 55.90 aproximadamente, vuelve a caer y cuando quiebra se detiene directamente en un 50%. Entonces, claro, de todo este movimiento uno dirá, bueno, pero ¿cuánto dura la operación? Y en verdad la operación tal vez estaba acá, ¿sí? Tomando este máximo, este toque que hace en el 50%, en unos 56.30, hacia abajo. ¿Y hasta cuándo? Bueno, un gráfico de 4 horas como es este, tal vez nos podría haber provisto de unos 25, 30 puntos, de modo que, bueno, a la margen de que pueden aparecer operaciones de todo tipo, y por eso insistí en que esto no es la única forma de operar, ¿verdad? Pero sí conviene tener en cuenta estos niveles de FIBO en los gráficos más grandes, en los gráficos más pequeños, porque siempre nos pueden servir para dos cosas. Primero, para operar contra los rebotes, ¿sí? En este movimiento bajista, cuando el precio llega al 50%, tal vez este pavilo de vera, que son 30 puntos, que no es poco, nos podría haber servido como una muy buena operación. Y también nos va a servir, por ejemplo, para no ingresar al alza, ¿sí? Sabiendo que si tengo un movimiento que abarcó entre máximo y mínimo, 600 puntos aproximadamente, bueno, lo más normal, lo más común, es que el precio cuando vuelve sobre sus pasos, se detenga en cada uno de estos ratios FIBO y ofrezca algún tipo de rebote. De modo que no hubiera sido buena idea, por ejemplo, comprar en unos 56.25, más allá de que el precio quiebra esta línea de tendencia, pero si no entra en el quiebre justo, o si no esperé la confirmación, acá hay un pullback posterior, si no esperé esta confirmación, bueno, no ingresar cuando faltan 4 o 5 puntos para que el precio llegue a un 50% de FIBO porque lo habitual es que se detenga en ese nivel y vuelva a caer. ¿Hasta dónde? Bueno, en este caso no fueron tantos puntos, ¿verdad? Fueron 30 más esta vela fueron 50 puntos, pero bueno, son 50 puntos, ¿sí? Y hay que ver cuando uno puede soportar 50 puntos de pérdida, de pérdida flotante, por supuesto, en su cuenta. Esto, como decía antes, aplica a todos los pares de divisas, aplica a todos los mercados financieros, aplica a todas las temporalidades. Y también nos sirve para anticipar determinados puntos o determinados niveles que va a tocar el precio en el futuro, habida cuenta de que si, por ejemplo, en el dólar cento tomamos este mínimo y este máximo, a veces no importa tanto el par que estamos analizando, es decir, vale realmente la pena ver, bueno, que el movimiento, cuanto más amplio sea, cuanto más largo sea, es mejor para medirlo consigo, ¿sí? Porque tenemos mejores patrones de cambio de tendencia. Fíjense que acá, por ejemplo, no cumplió del todo, ¿sí? El precio parecía que llegaba al 38.2%, pero no lo hizo, pero eso no quiere decir que no lo haga en el futuro, ¿sí? De modo que, teniendo en cuenta que acá tengo, bueno, varios máximos descendentes, ¿verdad? Y que la dinámica del mercado se está convirtiendo medio en bajista, ¿sí? Es decir, si comienza a caer, si quiebra justamente este 23.6% en que se acaba de apoyar el precio, y que más allá de que ya fue vulnerado, vuelve a respetarlo en el momento de su segundo o tercer pase por el precio, bueno, lo más probable es que se detenga nuevamente ahí, en 122.90. De modo que lo que me conviene es fijar ya 122.90 como un precio de soporte, más allá de lo que pueda suceder con el dólar yen en las próximas horas. A lo mejor vuelve a subir, quiebra este nivel, salvo que quiebre este máximo, ¿sí? En cuyo caso ya la conformación de este movimiento de FIBO no es útil. Pero en tanto se mantenga dentro de este rango de precios, si el precio vuelve a caer, cuando llegue a un 38.2% es muy probable que ofrezca un soporte dólar yen y que ahí me permita comprar, ¿sí? Me permita comprar, en este caso porque el precio está bajando, una cantidad de puntos. Que, en nuestra opinión, siempre es útil no quedarse más de 20 o 25 puntos dentro del mercado. Tanto si se gana como si se pierde, ¿sí? Las operaciones de menos puntos, de menos lotes, de menos tiempo, cuanto menos, mejor, ¿sí? Muy bien, vamos a buscar otro ejemplo más y después vamos a buscar otra modalidad de FIBO. Creo que tenemos acá un dólar austariano. Había preparado algunos ejemplos. No he hecho, porque no me gusta prepararlo. No, no, creo que no. A ver, el euro tiene, fíjense, si bien este no es el mejor ejemplo, pero sí a veces vale la pena tomar como referencia este tipo de movimientos, ¿sí? ¿Por qué digo que no es el mejor ejemplo? Bueno, porque si tomamos este máximo y este mínimo, la teoría de FIBO nos dice, bueno, habría que buscar niveles que no hayan sido, a su vez, corregidos por un ratio de FIBO y aquí claramente hay uno, ¿sí? Pero, bueno, esto ya pasó hace un mes, ¿sí? Como teoría es muy lindo, pero lo que necesitamos es ver qué va a pasar dentro de unos minutos, ¿sí? O dentro de unas horas. Entonces, si tomamos en cuenta este máximo, en 1.1435, y este mínimo, el mínimo que tocó hace muy pocos días, el 20 de julio, en 1.0805, fíjense que el precio se detuvo, no por casualidad, ayer en 1.1120, ¿sí? Ahí había un 50% del movimiento bajista del euro, del movimiento principal, en este gráfico de cuatro horas, y, bueno, a partir de ahí sabíamos que podía llegar a caer el precio del euro. Y fíjense que si cambiamos la... ¿Hay un comentario? A ver, perdón. No. Y si cambiamos la dirección del movimiento, y nos fijamos ahora, y nos basamos en el movimiento bajista que se está produciendo, podemos tomar esta corta línea, ¿sí? De tendencia, todavía está lejos de ser vulnerada, pero sí podemos tomar, si hubiera un cambio de tendencia en este par, fíjense que coincidiría, tal vez en la próxima vela de cuatro horas, estamos en esta vela, en la próxima vela, si es que cae, un 38.2%. Esto sirve para hoy, ¿eh? Bien fresquito. O sea, ahora está a 1.1052. Bueno, si cae a 1.1005, es un buen momento para comprar, porque el precio va a encontrar dos soportes, ¿sí? Uno, el de una línea de tendencia, alcista, que no es línea todavía de tendencia, es una línea, falta confirmarla, pero justamente en el punto de confirmación, y la teoría de línea de tendencia me dice, bueno, compre en los puntos de apoyo, línea de tendencia, y acá se va a encontrar además con un 38.2% de todo este movimiento alcista. Este sí es bien aplicable, a lo que está pasando con el mercado ahora mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entienden? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pero no es la única modalidad, no es la única forma de tomar a FIBO. Sí, vamos a sentarnos en dos o tres, además, porque hay varias, pero las que más se utilizan, y tal vez las que no son tan conocidas, una de las cuales vamos a verlas ahora, y aplica justamente cuando tenemos pocos antecedentes, o ningún antecedente de precio, en determinados niveles. Hace unos cuantos días que, a través de la baja que está sufriendo el petróleo, hay monedas que están vinculadas al petróleo, como son el dólar canadiense, bueno, monedas latinoamericanas, inclusive, que van a estar en la plataforma, y también el peso mexicano, que es una moneda latinoamericana, pero con un alto volumen de trading, y que por ese motivo aparece en prácticamente todas las plataformas. Entonces, bueno, nos encontramos con que el dólar de peso está en un máximo histórico, ¿sí? Creo que de año 1993 había llegado a ese nivel, pero en realidad creo que no hay gráficos del año 1993, y si lo subiera, bueno, ya los precios están muy distorsionados, pasaron más de 20 años, hay inflaciones de medio, hay movimientos que realmente no vale la pena tomarlos, porque no es aplicable la cuestión de los soportes y resistencias, si es que existieran. Así que, lo que nos queda por hacer es decir, bueno, si FIBO no aplica, porque si hubiera aplicado tal vez de este mínimo a este máximo, ¿sí? Incluso el caso, bueno, fíjense que bien cumplió con él, ahora sí, pero, ahora sí, con el 76.4% de este movimiento, pero claro, el movimiento lo tuve en el mes de junio, ¿sí? El 18 de junio, también podría decir, bueno, qué bien puede haber aplicado, vamos a ver si lo hizo, con un 38.2%, no, no lo hizo, de este último movimiento, pero claro, ese movimiento también finalizó hace unos cuantos días, ¿eh? El 15 de julio, y una vez que el precio quiebra todos los niveles, y no tiene antecedentes válidos, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo extender a FIBO, ¿sí? Puedo hacer lo que se denomina un Fibonacci extensión, ¿sí? ¿Cómo se extienden estos niveles? ¿Y qué significa el Fibonacci extensión? Expansión, perdón, no la extensión, la expansión. La expansión, nos indica que debemos trazar un mínimo, buscar de un movimiento determinado, este, por ejemplo, este movimiento que vamos a trazar, vamos a fijar este mínimo, y vamos a trazar el máximo de movimientos, ¿sí? Entonces, la lógica nos diría, bueno, si subió el precio de aquí hasta aquí, cuando retroceda, lo hará en un 23, 38, 50, o 61.8%, pero resulta que acá, dejo de encontrarme con un ratito, me encuentro con una puntita, que me queda libre ahí, y que no sé bien dónde ubicarla. Yo la voy a ubicar justamente en el mínimo de ese movimiento, aquel que me hubiera servido como para, ver hasta dónde el precio hubiera caído, bueno, ese es el que me deja manejar la plataforma, ¿sí? Entonces, si tomo ese mínimo, hoy, el último movimiento que tuvo el peso mexicano, que en realidad llegó a ser por la tarde, decíamos en nuestro informe diario, bueno, si el precio no cae, habrá que extender los movimientos de FIBO, en la medida en que, bueno, podamos ver hasta dónde puede llegar el precio del dólar-peso mexicano. Por encima de esto, bueno, no hay mucho, ¿sí? Habrá que valerse de otros, otras extensiones de FIBO. Pero, ¿para qué me servirá esto? Bueno, para saber que si de aquí hasta aquí hay una determinada cantidad de puntos, digamos, tenemos 200 puntos, esta extensión, esta expansión de FIBO, me llevará a que este 100% son otros 200 puntos. Quiere decir que si aquí hay 200, desde este mínimo hasta este máximo también hay 200 puntos. Y este 61.8, ¿qué será? Bueno, es el que me marca que si de aquí hasta acá, el mínimo al máximo hay 100 puntos, desde este mínimo hasta 61.8, justamente habrá 62 puntos. ¿Sí? Y eso me permite tazar objetivos de precios. Y fíjense si ha cumplido que tomando este mínimo que viene de lejos, ¿eh? De 18 de junio, 15.15, al máximo, 15.86, si tomo el mínimo de ese movimiento, esa corrección bajista que ofreció en 15.62, bueno, la extensión de todo ese movimiento me lo llevaba a 16.33. Y fíjense que tocó 16.33 y a partir de ahí empezó a retroceder. Es una herramienta, bueno, un poco más débil, tal vez si se quiere, porque no es tan utilizada, pero evidentemente para este caso sí ha servido, y es una herramienta que venimos aplicando en nuestro análisis del peso mexicano en los últimos días, porque insisto, no tenemos antecedentes válidos del peso en estos niveles tan bajos. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, con la baja del petróleo, claramente, ¿no? Que está influyendo mucho en el dólar peso. Ahora, bien, claro, esto lo puedo trazar en gráficos de cuatro horas, ¿sí? Marco este movimiento. Ahora, ¿qué sucede si el precio sigue cayendo, ¿no? Si el precio del peso sigue cayendo. Bueno, en ese caso, deberé medirlo con gráficos más grandes, Con gráficos diarios. En este caso también aparece algún canal por ahí, o tal vez, inclusive con bandas de Boringer, que pueden llegar a aplicar en esa circunstancia. ¿sí? Se denomina Fibonacci expansión y sirve justamente para medir la expansión en un porcentaje de un movimiento determinado. Si vuelvo acá al gráfico de cuatro horas se ve claramente. Mínimo, máximo, el segundo mínimo, que es el que me permite elegirlo. Por supuesto, no puedo traerlo acá, sino acá, en el mínimo de movimiento, y a partir de ahí se extiende un determinado rarillo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Y a su vez, creo que también aplica en el CIS, acá está en el dólar canadiense. Si medimos el último movimiento, este es el gráfico diario, es un poquito más grande, tal vez acá se nos haría un poco más difícil de sostener una posición de corto plazo, pero de todas maneras lo mismo. Entonces tomamos este mínimo, vamos a traerlo acá como soporte, en 1.1915, tomamos el máximo de movimiento en 1.2565, vamos a traerlo bien, ahí. Y tomamos el mínimo de movimiento, o de esa corrección, en 1.2125. Acá todavía tenemos, y todavía tiene lugar para seguir cayendo el dólar canadiense, que si bien tiene antecedentes más cercanos, creo que, bueno, el año 2009 es el que es el más cercano, pero bueno, estamos hablando de seis años, ¿sí? No es tan fácil buscar niveles de cuatro horas, por ejemplo, gráfico diario, cuando pasan los seis años y que el precio visite este nivel. De modo que, fíjense como acá se detuvo, en un 100% de expansión, este movimiento, y lo supera. Lo supera, bueno, hace poquito, fue el día 15, la semana pasada, y ahora tiene en la vista un 1.61, es decir, si de aquí hasta aquí hay 100 puntos, desde este mínimo hasta este 1.61, habrá justamente 162, perdón, 162 puntos, que es el nivel que puede ir a buscar el precio en los próximos días. Este es el gráfico diario. De modo que, sin ninguna duda, sin ninguna duda, si el precio llega a 1.3175, lo que hay que hacer es vender, ¿sí? Tal vez, no por mucho tiempo, pero evidentemente, cuando el precio llegue y crezca, que en este caso es medible en puntos, en 1.050 puntos, ¿sí? Donde prácticamente no hubo ninguna pausa importante, no hubo patrones de cambio de tendencia, si el precio sigue subiendo, hay que vender en 1.3175. Probablemente, ¿hasta dónde? Bueno, hasta 1.3175, pero son 70 puntos, ¿sí? En el gráfico diario, insisto, no es tan fácil. Ahí nos pregunta Pablo, sí, para el traidor interdiario, ¿qué temporalidad elegiría? Bueno, yo elegiría una temporalidad de 30 minutos, ¿sí? Siempre basados en que el análisis del mercado se hace en tres etapas. En el gráfico diario, que no va cambiando con las horas, si el gráfico diario mantiene una tendencia alcista o bajista determinada, y no cambia en el día. en el gráfico de cuatro horas, ¿sí? cuatro o cinco velas, de modo que, bueno, si tengo una tendencia alcista, digamos, en el gráfico de cuatro horas, puede ser útil para lo que queda del día en cuestión. Y después, un gráfico de 30 minutos, que es el que, bueno, mueve la sesión, ¿sí? Mueve las próximas horas. Y si es posible, bueno, alinear todos esos gráficos, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de buscar posiciones en las cuales coincida la tendencia de gráfico de cuatro horas, la de 30 minutos y hasta la de cinco minutos, que es la que le va a dar fuerza a la posición en el inicio de la posición. Si tengo cuatro horas alcistas, 30 minutos alcistas, y cinco minutos en su segundo ciclo, digamos, en el gráfico de 30 minutos, también al alza, bueno, ¿qué mejor? ¿sí? Porque tengo todos los gráficos, el de más largo plazo, el de mediano, y el de cortísimo plazo, a favor. Eso me va a permitir que el precio se mueva, en la dirección que he elegido, y en forma veloz. ¿Qué necesitamos? Que el precio se mueva rápidamente, y la mayor cantidad de puntos. A favor, por supuesto, ¿no? Eso es lo que todos buscamos, bueno, y eso es justamente para eso necesitamos tener alineados, en la misma dirección, los gráficos que utilicemos para operar. ¿Sí? Y también les quería mostrar otra modalidad, que en realidad es la misma de los procesos de Fibo, pero que se denomina Fibonacci invertido. Tal vez es una modalidad que se parece a la expansión, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque la expansión implica tomar un movimiento anterior, y su respectiva corrección. Acá si tomamos este movimiento, es decir, si tomáramos este máximo, y este mínimo, ¿sí? Y tuviéramos el precio por esta zona, es decir, si todo esto no existiera, podríamos decir, bueno, el precio se detuvo muy brevemente en el 61.8%, volvió al 38%, el 76.4% lo pasó de largo, y el 100% también de retroceso también lo pasa de largo. Entonces, ¿con qué me encuentro? Bueno, con que el precio una vez que supera el 100% de retroceso, va a extenderse, esta sí es la extensión, digamos, de un movimiento determinado a la baja, que, bueno, fue superado en su máximo, ¿sí? En cuyo caso, el objetivo a tener en cuenta va a ser el 1.618. Habitualmente, bueno, se pueden trazar FIBOS, digamos, intermedios, 1.26, 1.382, 1.5, 1.764, pero, digamos que el que más fuerza tiene, el más fiable, de todos estos niveles, es el 1.618, no sé por qué acá no está marcado el 2, pero vamos a agregarlo, ¿sí? 2 o 200%, no es lo mismo, pero ahí está, ¿eh? 200%. Y fíjense que, bueno, acá justamente se detuvo, el 200% de todo este movimiento, pero claro, no es todo el movimiento anterior, sino simplemente del movimiento bajista, que estaba en análisis, ¿sí? aquel que probablemente cuando tuvimos este patrón de cambio de tendencia, esa vela, ese prácticamente un doji que queda ahí, que me dice, bueno, quise bajar, pero no pude, quise subir, pero no pude, la vela cierra al mismo nivel en que había abierto, y es señal de que, bueno, puede haber un cambio de tendencia, si hubiera tasado un FIBOS en esos dos niveles, tal vez, bueno, respetó acá brevemente el 61.8%, pero rápidamente superó todos los niveles, y extendió ese movimiento hasta donde, hasta el 200%, ¿sí? Tiene una desventaja, ¿no? Y es que a veces no cumple, en cuyo caso, bueno, también tenemos otra opción, y es decir, bueno, si me manejo con soportes y resistencias basados en FIBOS, yo sé que, si una no cumplió, probablemente sí cumpla la otra, ¿sí? Con lo cual, puedo tener ventas, o puedo tener compras, con stop loss, y con take profit, en los distintos ratios de FIBOS, y eso, bueno, explicaría, hay que, hay que hacer, o hay que buscarlo con operaciones en línea, ¿sí? Pero, para que lo prueben, creo que puede llegar a valer la pena. ¿Y qué pasaría ahora, si el precio del dólar canadiense, en lugar de seguir al alza, es decir, 1.31.70, como lo estábamos viendo hace unos minutos, que podría extenderse, tiene un cambio de tendencia, es decir, si hubiera algún tipo de cambio de tendencia en este nivel, todavía está un poquito lejos, ¿sí? Pero, fíjense que, si quebrara acá este nivel 1.28.55, bueno, empezaría a recuperarse, ¿sí? el canadiense, en cuyo caso trazaremos nuestro FIBO, bueno, el resto es eso, que es muy parecido al euro dólar acá también, pero gráfico diario, la vela de mañana, si toco 1.28.75, me serviría para comprar, ¿sí? La tendencia es claramente arcista, y bueno, si no quiebra esta línea de tendencia, claramente va a encontrar dos soportes, el 23.6% de este movimiento, y una línea de tendencia, que insisto, la teoría me dice, compre en los puntos de apoyo de línea de tendencia, y si lo quiebra, ¿qué podría pasar? Bueno, me voy con pérdida cerca, ¿sí? Porque quebró la línea de tendencia, pero tengo una nueva oportunidad de comprar en 1.27.25, que es el 38.2% de ese movimiento, de modo que siempre tengo algún nivel para aprovechar, y me parece oportuno, bueno, tenerlo en cuenta justamente en las circunstancias que está viviendo el mercado en estos últimos días, porque bueno, como se ve, hay unos cuantos cambios de tendencia, máximos históricos, mínimos de mucho tiempo, el petróleo que viene cayendo, el mexicano que está en mínimos históricos, el canadiense en mínimos de 6 años, el dólar hasta aquí, también en mínimos de mucho tiempo, acá todavía no hay ningún patrón de cambio de tendencia, pero bueno, creo que también se puede tomar con una expansión, vamos a ver si lo podemos trazar acá, por lo menos para saber hasta dónde podría llegar, acá se ve en casos particulares, creo que nos quedan muy poquitos minutos, pero fíjense que acá podríamos tomar, si nos guiamos con este FIBO, con esta expansión de FIBO, podríamos tomar distintos niveles, para fijar cuáles son los objetivos que puede llegar el tomar de precio en los próximos tiempos. El más claro cambio de tendencia acá se da aquí, ¿verdad? Dentro de, desde este máximo, en uno, perdón, ahí está, desde 0.9505, hasta este mínimo, que aparece en 0.7520, muy largo, y si tomáramos este otro máximo, lo tenemos en 0.8160, bueno, la extensión del 61.8% de todo ese movimiento, estaría en 0.6940 aproximadamente, que puede ir a buscar en los próximos días, pero también me parece que es un poquito largo, que en el medio hay correcciones, correcciones para aquellos que son elioquistas, probablemente las vean mejor, y podemos trazar distintos niveles, a donde el precio, o tomar distintos niveles válidos, desde donde los cuales podemos, a su vez, fijar objetivos de precios para los próximos días. Me parece el más válido de este, porque es el que abarca una temporalidad mayor, y, bueno, no está tan lejos, está a 250 puntos aproximadamente, de que llegue a ese nivel, y que, bueno, se extienda todo este movimiento a la baja. ¿Sí? Si lo trazaramos, como decíamos hace un minuto, con un FIBO invertido, el objetivo aparece un poquito más cerca, el primero de ellos por lo menos, y que también es válido, en 0.7175, un 1.61 del movimiento que estamos evaluando acá, desde este movimiento alcista. ¿Sí? Bueno, como verán, hay variantes para todos, ¿eh? Y hay oportunidades para operar, realmente, como uno mejor le parezca. ¿Estamos bien con la hora o ya tenemos que ir finalizando? Me parece que estamos sobre la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Nos pregunta Axel, ¿es más común que el precio respete el nivel del 50 al 61.8? Los más sólidos son el 38.2 y el 61.8% de los ratios, que es el porcentaje de FIBO. Esos son los dos niveles más sólidos. Tanto el 23.6, que es, recuerdan cómo estaba compuesto, ¿no? por el cociente de, bueno, dos números FIBO con dos números no consecutivos, en el medio, es un poquito más débil, lo mismo el 76.4, si a uno, para no hacerlo tan complicado, si a uno le quitamos 23.6, le da 76.4, también es débil, y el 50% es sólido, diríamos que está entre, entre las dos franjas, ¿sí? Entre el 61.8 y 38.2, con el 23.6 y 76.4. El 50% es un poquito más vulnerable, pero también es muy, muy sólido, ¿sí? En realidad siempre, siempre tienen, un nivel de fiabilidad muy alto, las herramientas de FIBO, y es por eso que las utilizamos, bueno, a diario, ¿sí? En nuestro operador. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a usted, Edgar, por favor. ¿No? Bueno, entonces, iremos finalizando nuestra sesión, así que bueno, quisiera agradecerles nuevamente a todos la participación en la sesión, espero que les haya servido, sobre todo para aquellos que se están iniciando en la actividad, y como siempre, bueno, muchísimas gracias por convocarnos, Judith, bueno, que estará pasando la Vicky en FX State, y bueno, no se van a liberar de mí tan fácil, mañana, y pasado mañana, tenemos nuevas sesiones, mañana con la tasa de interés de la Fed, un informe que es clave, para todos, es que todo el mundo está esperando, y es jueves con la publicación del PBI de los Estados Unidos, que también, es de las tres mediciones, la más fuerte, aquella que abarca, la primera medición de tres, y que, bueno, seguramente es la que marca la tendencia del dólar para los próximos tiempos, ¿eh? Así que bueno, nuevamente, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y Dios mediante será, hasta la próxima. Chau, chau. Hoy más que nunca tienen vigencia, y justamente, en ese contexto, en el cual, estamos enmarcados, en tendencia, ¿sí? Donde, hay muchos cambios de tendencia, hay muchos movimientos fuertes, nos pareció adecuado, nos pareció oportuno, justamente, hablar de esta, de esta herramienta, ¿sí? Que a veces, cuando los mercados están, un poco más laterales, no, no aplica tanto. Les decía que, la sumatoria de los números anteriores, son las que, van formando los números FIBO, ¿eh? Por supuesto que 1 más 2 es 3, 3 más 5 es 8, 55 más 34 es 89, y así, sucesivamente. Y, si dividimos, estos números, que vamos a denominar números FIBO-NACHI, en términos consecutivos, y ascendentes, tenemos un resultado, un cociente, que tiende, a ser 0.6. que, sin embargo, después de mil años, ¿eh? FIBO vivió en el año 1100, se sabe muy poco de, 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 de don FIBO, pero, si es que vivió, lo hizo hace unos mil años, y hoy, justamente, veía esta mañana, que, eh, por ejemplo, para darles un dato de hoy, eh, de la fecha, eh, muchos analistas, eh, consideran que, por ejemplo, la bolsa de China, va a caer un, 14% más, en dos o tres semanas, basados, en un retroceso de FIBO-NACHI, eh, eh, se espera que, bueno, de todo el movimiento alcista, del último año y medio, aproximadamente, la bolsa caiga un 61.8%, viste, es un dato de esta mañana, ¿sí? Así que, vean qué vigencia tienen, y a qué nivel se manejan, los retrocesos de FIBO-NACHI, para qué son utilizados, ¿verdad? De modo que, es, siempre me gusta contar, que en mis inicios, eh, cuando el doctor Mario Agostino, con quien, eh, trabajamos desde hace 15 años juntos, y que fue quien me, me enseñó mis primeros palotes, en análisis técnico, un día, me mostró un gráfico, un gráfico impreso, y me decía, mira, cuando el precio se mueve, tantos puntos hacia un lado, y empieza a caer, tiene un retroceso de un, un 38, un 50, un 61.8%, y uno que, bueno, está acostumbrado a ver números, que, mi formación, digamos, tiene que, que ver con los números, eh, con ese solo dato, me sirvió para, convencerme de que, esta iba a ser mi actividad, y bueno, esto fue el año 2002, eh, a mediados de 2002, y, bueno, acá estamos, en 2015, todavía, con la misma actividad, y esperamos, hacerlo durante, mucho tiempo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, y bueno, como siempre, bueno, gracias a él por participar, gracias a todos por estar en esta sesión, que ya hemos dado varias veces, que en realidad, bueno, respondía a, a una clase que iba a dar la señora Mónica Pérez, pero, bueno, hoy, nos ha pedido, a ver si podíamos reemplazarla, valga por todas las que nosotros le hemos pedido, a ella que lo, que, que nos reemplacen nosotros, así que, bueno, gracias a todos por estar, y gracias a Judith, de EFE, que nos convoca, nuevamente. El tema que vamos a, tratar de abarcar hoy, habla de, uno de los principios básicos, de análisis técnico, que, es justamente, los retrocesos de Fibonacci, ¿eh? mucho tiempo más. Ojalá que, bueno, esto también sirva para, para otras personas, tal vez, bueno, para quienes de ustedes, que se esté iniciando, su trabajo en, en las divisas, en los mercados, en general, por supuesto que esto no aplica solamente, a las divisas, el Forex, sino, a todo tipo de mercado financiero, y, la idea es, bueno, mostrarles, una herramienta más, ¿sí? Dentro de las tantas que hay, para, analizar, los mercados, y para operar, sobre los mismos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia, sobre esta, herramienta, y les voy a mostrar, parte de nuestro manual, de análisis técnico, que es el que, lo utilizamos habitualmente, en nuestros cursos, tal vez, muchos de ustedes, hayan escuchado, hablar de, la espiral de Fibo, de los números Fibonacci, que, no es otra cosa, que la sumatoria, de los números anteriores, algo que es, realmente, muy básico,